Música Pues aquí vamos a encontrar túnica de más de 100 años, 300 años Tenemos imágenes, fotos, igual de la misma historia de él Que datan desde el terremoto del 17 y 18 Vamos a encontrar aquí atrás una andita de una réplica de un adorno de pantaña Encontramos túnica del 34 hasta la época de ahorita Música En ciertas procesiones, como la que tenemos una del otro lado Que es la de la consagración Que esa es una túnica bordada, casi el 80% bordada Estamos también con el manto de la virgen Que está casi igual como el 80-70% bordado Que esas fueron túnicas de la consagración Y así vamos a encontrar detallitos de cada túnica Eso es lo que los invitaría a que vengan Estamos expuestos desde las 9 de la mañana a las 4 de la tarde Aquí en el Palacio de la Cultura Y estamos de lunes a viernes hasta el 26 de abril ¡Gracias!